La Voz Senior Es precisamente a los enfermos de POCA en primer lugar Que piensan que ya se acabó la vida No es así Él fue Genaro Palacios del equipo Belinda, don Genaro Qué manera de hacernos vibrar Muchísimas gracias Antes de escuchar a su coach Vamos con Ricardo Montaner Ok, aquí lo que nos pasa con Genaro Es que nos provocas una sensación de agradecimiento Hacia ti por el esfuerzo que haces Yo estoy agradecido contigo Y al mismo tiempo estoy lamentando que no sea de mi equipo Muchísimas gracias, maestro Muchas gracias, Ricardo Y ahora sí, don Genaro Vamos a escuchar qué le tiene que decir su coach Belinda Qué te puedo decir, Genaro Más que agradecerte Que seas parte De mi equipo Me llena de orgullo Tener a alguien tan especial como tú Porque eres un ser maravilloso y especial En ningún momento perdiste en la canción Al contrario Tocaste tu instrumento Que eso también es algo muy especial Y que siempre te mantengas así Con esa sonrisa, ese ángel Esa simpatía que te caracteriza Muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Todos Muy amables Genaro, es momento de que regrese por favor Al backstage con los compañeros Y ya estamos muy cerca de conocer la decisión final Fuerte el aplauso para Genaro Ayudo Gracias, muchas gracias